Este es mi hermano, mire, y ando, y ando, mire, mire, ahí está mi mamá, mi mamá, mi mamá, yo llamo ya, ¿y está? ¿Cuál es su mamá, mi amor? Hoy me despierto con el alma hecha pedazos La estrella más bonita que está allá, mire Hoy me despido sin querer decir a Dios Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz Yo te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde mirar Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Yo quiero, vuelvo a estar Prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña a tu reclado Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor Yo te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti